Antes como todas las noches a las cifras, hoy sumamos en cifras oficiales de coronavirus doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis fallecimientos por COVID en México. Se agregó hoy por segunda ocasión durante esta tercera ola una cifra cercana a los mil fallecimientos por COVID. Se agregaron hoy novecientas cuarenta defunciones, número que registramos también el dieciocho de agosto. Son estos los dos días más altos de muertes de la tercera ola, dieciocho de agosto y hoy con novecientos cuarenta. Ahora sí, si lo comparamos con los días más altos de defunciones de las dos olas anteriores, vemos cómo ya rebasamos por catorce muertes el día más alto de muertes de la primera, el once de agosto, fueron novecientas veintiséis, hoy son novecientos cuarenta. La cifra de muerte de hoy sigue siendo menor al pico más alto de la segunda ola, la de enero, cuando murieron mil ochocientas tres personas el día veintiuno, el día veintiuno de enero. En cuanto a los contagios después de las cifras bajas de siempre de domingo y lunes, como cada martes sube el número de nuevos casos confirmados. Hoy se registran dieciocho mil doscientos sesenta y dos contagios por coronavirus, pero el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que esta tercera ola muestra ya una tendencia a la baja, por lo que muy probablemente esta semana muestre una reducción del cinco por ciento, vamos a verlo, ojalá que así sea, con lo que empezaría una tendencia de descenso más clara. No descarto que haya una cuarta ola de COVID en el invierno. Bien, es exactamente lo que acabo de decir, mientras exista la epidemia en el mundo, todos los países tienen posibilidades de tener cuartas, quintas, sextas olas. En este momento en Europa varios países ya tienen la quinta y la sexta ola, Estados Unidos va en su cuarta, casi quinta ola también. Entonces, en todo momento puede ocurrir y por eso hay que estar muy al pendiente de lo que va ocurriendo en cada país. Bueno, pues vamos saliendo por lo pronto de la tercera.